El Hostal Calle Real está situado a 100 metros de la plaza principal de Catarina y a 700 metros del mirador de Catarina. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, por cable, zona de estar y baño privado con ducha y toallas. El Hostal Calle Real cuenta con recepción 24 horas, un salón común y aparcamiento gratuito. Hay tiendas y restaurantes a 100 metros. El establecimiento se encuentra a 3 kilómetros de la Laguna de Apoyo, a 8 kilómetros del centro de la localidad de Masaya y a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Managua. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.